Saludos amigos, una breve entrada para presentarles un vídeo de siete minutos y medio de un día de pesca con mi amigo Chus en el río Narcea. Raro, raro, raro. Ahora, ando bastante mejor por aquí, quieto, quieto, quieto José. ¡Eh! 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 ¡No, no, la que tenías tú! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Venga, güey, se ha soltado! Gracias por ver el video ¡Suscríbete!